Carrasquillo, se ve bien ahora y ya abren las compuertas y están en carrera explosivo al frente los primeros 100 metros por cabeza. Le ataca Yarezco y entre ellos desarrolla a gran velocidad la zorra y pasa a la delantera. Se acercan ahora al poste de los 800 la zorra, cuerpo y cuarto al frente explosivo para el segundo lugar a un cuerpo. Yarezco al tercero, a dos en el cuarto lugar, declarador. Se acercan ahora al poste de los 500 la zorra, cuerpo y cuarto al frente, explosivo al segundo, a dos, declarador. Avanza mucho afuera desde el tercero, entrando en la recta final la zorra mantiene un cuerpo al frente, explosivo y declarador. Ahora adelantan a la parte de afuera, aquí en los 200 metros finales están parejos, explosivo adentro, afuera, declarador. Declarador, media cabeza al frente, ataca adentro explosivo, aquí en los 25, declarador, despega el pescuezo y así ganó.